El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha señalado hoy que el Consejo de Gobierno aprobará en su próxima reunión el paquete más importante de decisiones educativas de los últimos años. Como ha dicho, con la aprobación en bloque de 22 proyectos de instalaciones educativas que estaban pendientes y en suspenso, se apuntala a la nueva etapa de acelerón social y de recuperación económica, iniciada el pasado viernes 1 de septiembre, con la aprobación de los presupuestos regionales de 2017. Así lo ha señalado este lunes el presidente regional durante la inauguración de las obras de mejora de la CM3203 Autovía de los Llanos, en Albacete, unos trabajos que han consistido en el desdoblamiento de la vía para lograr un aumento de la capacidad y mejorar la seguridad vial. Mañana, ya se lo anuncio, el Gobierno también empezará esta nueva etapa de acelerón social y de recuperación económica con, ni más ni menos, con el paquete más importante en los últimos años de decisiones educativas, 22, ni más ni menos, que importantes inversiones educativas en el conjunto de la comunidad, a la que seguirán decisiones en todos los órdenes. En este sentido, García Page ha señalado que, tras superar el parón lamentable que ha sufrido la región con el bloqueo de los presupuestos, muchos de los proyectos acumulados en estos meses podrán salir adelante, de tal manera que ha asegurado que se van a realizar inauguraciones y puestas de largo de proyectos que estaban en tramitación y se vieron paralizados. Afortunadamente, Albacete también es testigo de uno de los grandes avances que estamos produciendo estos años con nuestros hospitales. El de aquí va a ser, ya lo verán, verdaderamente espectacular y como consecuencia de la aprobación del presupuesto también les puedo anunciar que con urgencia empezaremos a mover la segunda fase y definitiva de la renovación integral del nuevo hospital, en definitiva, de la ciudad de Albacete. Yo creo que tenemos muchos motivos para estar contentos, hay que aprovechar el eslogan ahora que está la vuelta ciclista y que ha pisado además esta tierra, ni más ni menos que Nedín, en esta edición. Hay que, a lo mejor, no ansiarse, pero no dejar de dar pedales. Uno de ellos, ha dicho, será el nuevo CEIP Imaginalia, el más grande de los tres proyectados por la Junta para las Zonas de la Capital, donde más se está creciendo demográficamente, el centro, que tendrá nueve unidades de infantil y 18 de primaria, será licitado tras la feria. El presidente castellano manchego se ha referido también a la declaración de bien de interés cultural a la cuchillería y la navaja clásica de Albacete con la categoría de bien inmaterial que el Consejo de Gobierno aprobará mañana. Una decisión, ha dicho, que supone un reconocimiento a la tradición y modernidad de esta artesanía y que merece el sector, además de resultar útil e inteligente para los intereses económicos del conjunto de la comunidad autónoma. Mañana, querido alcalde, y también te lo digo, y a toda la provincia, también vamos a culminar el expediente de declaración de bien de interés cultural, ni más ni menos que de la cuchillería y de la navaja clásica de Albacete. Lo merece el sector y, además, es útil e inteligente para los intereses económicos del conjunto de la comunidad autónoma. Asimismo, ha señalado que antes de finalizar el año se van a licitar las obras de la carretera que discurre entre Cenizate y Villamalea y que en la reunión que tiene previsto mantener el próximo mes de octubre con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa, le planteará que se agilicen las obras del tramo de la autovía A32 entre Linares y Albacete. Finalmente, y tras felicitarse del dato histórico en materia de empleo registrado en Castilla-La Mancha este pasado mes de agosto y recordar que es el único segundo año de la historia de la región en la que baja el paro, ha pedido que prosiga el esfuerzo colectivo que Castilla-La Mancha realiza cuando se trata de sortear el mal tiempo. Es un día importante para Albacete, para la ciudad. Es la ciudad más dinámica, más emprendedora y probablemente, sin duda ninguna, también la más grande en población de la comunidad autónoma. Eso ya de por sí evitaría cualquier tipo de excusa de la obra. Es un día importante también para la provincia y, en realidad, un día importante de esta época que empieza a partir de la aprobación de los presupuestos, pues para todos los que realmente de buena fe quieren que esto vaya bien, que vaya bien la economía. Celebramos un dato histórico en materia de empleo, segundo año, el único segundo año de toda la historia de la región donde baja el paro, aunque sube en el conjunto de España.